Pere Guésle fue entrevistado hoy para la importante radio argentina Metro 95.1 en el programa multipremiado Perros de la Calle con Andy Kuznetsov. Recordemos que Pere está presentando el segundo volumen del álbum compilatorio con canciones de Rockset, Bag of Tricks. Tania realiza la siguiente interesante pregunta. Tania, última, dale. Le explico a Cariponga, ¿no? Dale que termine sin. Era un poquito a ver si había alguna escena teniendo en cuenta que eran una dupla y que había una mujer tan fuerte como la voz masculina. Si él en el recorrido de Rockset se ha encontrado con estas cosas de la mujer corrida de escena y que respondiera a él, digamos, el mansplaining típico que pasa mucho en la escena local donde hay mujeres fuertes que igual así todo no son tenidas en cuenta en negociaciones o cosas. O sea, si él recordaba alguna de estos momentos con nariz. Bueno, hay dos de vosotros en la historia de Rockset, un hombre y una mujer, y lo que ella quiere preguntar es si has vivido o vivido experiencias donde, quizás, en negociación con vosotros, la mujer se trató de diferente, se trató de separar, se dejó de algunas negociaciones o que vosotros se trató de diferente porque vosotros era un hombre y ella era una mujer. No, 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 I think it was – I never experienced anything like that, you know, we started the band as like equal partners and that's the way it went. And when we had discussions with business people or management, Marie was very much part of the decisions business like I was. Así que nunca he experimentado nada así No, dice que Esa es la verdad Especialmente en los días Muchos de los giornalistas Pensaban que el nombre de Marie era Roxette Y yo era como el manager No, no, no Me odio eso Dice que la banda fue pensada Como una sociedad en partes iguales Y que siempre funciona así Y que Marie siempre fue parte de las decisiones igual que él Lo que sí pasaba al principio Es que mucha gente, muchos periodistas Pensaban que Roxette era el nombre de ella Y que pensaban que él era el manager Y que él odiaba eso Excelente